Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar cómo diseñar engranajes biselados utilizando una herramienta de modelado 3D open source llamada Blender. Este tutorial va a ser una adaptación de uno realizado por Otevinta. Yo os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube, puesto que tiene unos tutoriales muy interesantes, la verdad. Lo primero que tenemos que hacer para diseñar nuestro engranaje biselado es ir a la calculadora que tenemos en la web de Otevinta. Dejaré todos los links en la descripción del vídeo. En esta calculadora tenemos que insertar los valores que queramos para hacer nuestro piñón y nuestra corona de dientes del engranaje biselado. Si no tenéis muy claro qué son estos parámetros, aquí hay un diagrama con lo que facilita bastante las cosas. Pero vamos, en esta calculadora nos piden meter 5 valores y con ello la calculadora nos da todos los valores que necesitamos para modelarlo. Así que bueno, yo voy a modelar el piñón y el plato de engranajes que tiene Tor. Y bueno, vamos allá. El módulo del engranaje es de 2,5, el que quiero diseñar yo. El piñón tiene 15 dientes y el plato tiene 30. El ángulo con el que van a engranar es de 90 grados y mi ancho de cara para el engranaje es de 13,4 milímetros. Una vez metidos los datos, le damos a calcular y él nos da todos los parámetros que vamos a necesitar para diseñar el engranaje. Bueno, vamos a cerrar esto. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un poco el espacio de trabajo. Antes de ello incluso voy a explicaros un poco los atajos de teclado que voy a utilizar para que luego sea un poco más rápido y no os perdáis. Estos son los atajos de teclado que vamos a utilizar en la creación del engranaje. La tecla del tabulador para cambiar de modo, bueno, esto es navegación, pues para el que no esté muy familiarizado con Blender. En la rueda central podemos hacer scroll para hacer zoom. Si la pulsamos rotamos la vista, si pulsamos shift mientras pulsamos la rueda trasladamos la vista. Shift más S nos va a abrir un menú del cursor 3D que luego explicaré exactamente para qué es. Para centrar la vista y el cursor 3D pulsaremos shift C. Para ver la vista superior pulsamos la tecla número 7 y para abrir el panel del cursor 3D pulsaremos el N. Para seleccionar caras, aristas y vértices tenemos estos pequeños atajos de teclado que con la A seleccionaremos o deseleccionaremos todo. Seleccionamos con el botón derecho del ratón, hay gente que en otros programas se selecciona con el botón izquierdo, en este en concreto, si no hemos cambiado nada se seleccionará con el derecho. Si pulsamos shift ALT y el botón derecho del ratón seleccionaremos un lazo de vértices, luego vemos muy bien para qué es. Si pulsamos la L, una vez habiendo seleccionado ya un vértice, seleccionaremos los que están linkeados con él y si pulsamos shift más G abriremos el menú de selección similar. Operaciones. El shift más A nos abrirá el menú de mesh. Shift D sirve para duplicar un objeto que ya tengamos, la S para escalarlo, R para rotarlo y E para extruirlo. Bien, estas cuatro operaciones son conmutables, es decir, tú puedes abrir primero el de duplicar y luego escalarlo o rotarlo, bueno de hecho destruirlo juraría que no va con estos tres, creo que son solo estos tres. En cualquier caso, vamos a utilizar normalmente la herramienta duplicar junto a la de escalar o junto a la de rotar. Lo digo porque sí que podemos ver que cuando haga operaciones voy a utilizar shift D y luego le voy a dar a la S o a la R para escalarlo o rotarlo directamente sin tener que hacer varios pasos. Luego, estas cuatro operaciones también pueden ir acompañados de la letra X, Y o Z para hacerlo de referencia, es decir, si escalamos podemos decirle con respecto a qué eje queremos escalarlo, si lo rotamos, sobre qué eje queremos rotarlo y lo mismo con la extrusión y con el duplicado. Bien, con la X eliminamos lo que tengamos seleccionado, pulsando después el Enter nos pide una confirmación. Con la F uniremos dos vértices que hayamos seleccionado, con el Alt y la M abriremos el menú de Merge, la W nos abre un menú especial, Control-N para recalcular normales, Control-R para realizar cortes y la M la utilizaremos para mover objetos de una capa a otra. Todo esto, bueno, no hace falta que os lo aprendáis en memoria, os lo vamos a ir utilizando y además yo voy a tener en todo momento esta ventana que muestra qué es lo que estoy haciendo con el ratón y el teclado en cada momento. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preparar el espacio de trabajo. Empezamos eliminando el cubo que nos dan y pulsando Control-Alt-U para ir a las preferencias de usuarios. Nos vamos a la pestaña de Addons y en Add Mesh tenemos que tener este addon activado. Por defecto viene desactivado así que habría que activarlo. Cerramos. Esto es importante, vamos a poner que el punto de pivote esté en el cursor 3D que es este de aquí. Vale, los que no estéis familiarizados con Blender, este es el cursor 3D que podemos mover pulsando el botón izquierdo del ratón. Sirve como punto de referencia y es conveniente siempre tenerlo controlado donde está. Entonces, en general, en este tutorial vamos a querer tenerlo en el origen. Entonces, utilizamos Shift-C para centrarlo y bueno, luego es cierto que iremos moviéndolo pero en principio debería estar en el origen siempre que no digamos lo contrario. Vale, pulsamos el 7 para ir a la vista superior y ya tendríamos lo que es el espacio de trabajo para empezar. Nos vamos a la calculadora y cogemos... Bueno, primero vamos a diseñar el piñón con lo que tenemos estos valores y estas ecuaciones. Cogemos la primera ecuación, la que se refiere a las X y la copiamos. Vamos a venir aquí. Abrimos el menú Mesh y nos vamos a añadir una representación gráfica de una función. No sale una especie de hélice. Vamos a cambiar las ecuaciones que vienen por defecto por las que nos ha dado la calculadora. La calculadora dice que la Z es 0. La Z es 0, la Umin es 0, este es el valor de la Umax y la Ustep es de 10. También vamos a modificar los valores... Bueno, vamos a quitar esta opción, vamos a desmarcarlo y vamos a poner que la Vmax sea 0 y Vstep en 1. Bien, con esto ya tenemos lo que sería el lateral de uno de los dientes del engranaje. Para verlo es posible que se nos haya quedado en... Vamos a hacer zoom para atrás porque lo tenemos aquí. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es entrar en el modo de edición. Para ello, usamos el tabulador y ya hemos entrado en el modo de edición. Vamos a eliminar dobles. Ahí está. Ahora duplicamos esta función. Shift D la escalamos con respecto al eje Y y le damos un valor de menos 1. No sé exactamente qué acabo de hacer. Shift D, escala con respecto al Y, menos 1. Ahora sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es rotarlo porque hemos obtenido el espejo y tenemos que rotarlo para que quede aquí arriba. ¿Cuántos grados? Pues nos lo da la calculadora. Copiamos este valor. Nos venimos aquí. Pulsamos la R para rotarlo, Z para rotarlo con respecto al eje Z y pegamos con Control V el valor. Pulsamos Enter y ya tenemos lo que sería el otro lado del diente posicionado. Vamos a seleccionar estos dos vértices y vamos a pulsar la tecla F para unirlos. Una vez lo tenemos todo, lo seleccionamos pulsando A dos veces, una para deseleccionar todo y otra para seleccionarlo y vamos a rotarlo para que quede alineado con el eje X. ¿Cuánto hay que rotarlo? Fácil. Es la mitad del ángulo que nos ha dado aquí. Para ello, pues nos vamos a la calculadora. Vamos a pegarlo. Atentos, según qué calculadora estéis utilizando. Por ejemplo, la mía nos reconoce los puntos, pero bueno, vemos que es 13. Vamos a luego ponerle nosotros el punto a mano. Dividimos entre 12 el valor. Y bueno, a nosotros nos sale este valor. Voy a modificar aquí mismo. Y es lo que vamos a tener que rotarlo. Así que una vez está todo seleccionado, pulsamos la R, Z y el ángulo ahora es negativo. Así que menos control V. Pulsamos enter y ya lo tenemos. Ahora tenemos que duplicar este perfil del diente. Para ello, shift D, lo rotamos con respecto al eje Z y aquí hay que moverlo un ángulo definido por el número de dientes que tenemos. Es decir, 360 partido del número de dientes, en este caso del piñón, que son 15. Por lo que a nosotros nos da que tenemos que moverlo 24 grados. Insertamos 24, pulsamos enter y ya lo tenemos. Ahora habría que hacer esto mismo, espejarlo hacia el otro lado, que es lo mismo. O sea, podríamos seleccionar esto y rotarlo menos 24 grados o directamente podemos, ya que está este seleccionado, lo duplicamos y lo rotamos con respecto al eje Z, menos 48 grados. Que serían los 24 para dejarlo alineado con el eje X más otros 24. Muy bien, una vez ya tenemos esto, vamos a seleccionar los últimos vértices de cada uno de nuestros perfiles del diente. Bien, pulsamos shift S y le damos a cursor to select. Bien, utilizando, bueno, marcando solamente el vértice del diente central, vamos a darle a spin, 90 grados. De acuerdo, vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Lo seleccionamos, shift S, seleccionamos sobre el de arriba y le damos a spin. En este caso hay que ponerle el ángulo negativo y dejarlo en menos 90. Vale, como veis, bueno, tenemos lo que sería ya casi el diente. Ahora hay que eliminar el sobrante, que esto lo hemos utilizado solo para tener una referencia, del cual hacer esta circunferencia. Y vamos a eliminarlos, para ello pues seleccionamos un vértice cualquiera, pulsamos la L para seleccionar todos los linkeados y eliminamos los vértices del diente. Vale, seleccionamos todo y pulsamos la F para crear la cara del diente. Ahora vamos a pulsar aquí para seleccionar en lugar de vértices, aristas. Seleccionamos esta arista, pulsamos E para extruir, X para hacerlo con respecto al eje X y le vamos a dar un valor de menos 1. Muy bien, vemos que tenemos el cursor mal situado, vamos a volverlo a central pulsando shift C. De momento ya tenemos lo que es la cara del diente que deberíamos extruir, pero lo que pasa en un engranaje biselado es que esta cara no es paralela al eje X y, sino que está rotada con respecto al eje Y. Para ello, pues nos venimos a la calculadora y vamos a copiar el valor R del piñón. Vamos a pulsar la tecla N para sacar el panel del cursor 3D, que es este de aquí. Ahora vamos a desplazar el cursor 3D en el eje X el valor R. Pegamos el valor R, pulsamos Enter. Una vez estamos aquí situados, vamos a la calculadora y copiamos el valor del ángulo que tenemos que rotar. Seleccionamos todo, pulsamos la R de rotar, ahora vamos a rotar con respecto al eje Y, con lo que pulsamos la Y, y lo rotamos un ángulo negativo del que hemos copiado, es decir, pulsamos la tecla menos y pegamos el ángulo con control V. Una vez hecho eso, pulsamos Enter y ya vemos cómo hemos rotado la cara. Ahora tenemos que volver a dejar el cursor donde estaba, pulsando Shift C, y duplicar esto al igual que hemos hecho antes dos veces, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Para ello, ya que hemos seleccionado todo, pulsamos Shift C, R, Z, 24 grados. Shift C, R, Z, menos 48 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la herramienta para seleccionar vértices y unir estos de aquí. Para ello, los seleccionamos y pulsamos Alt M. Con esto sacamos el menú de Merge. Tenemos que unirlos en el centro, así que le decimos que en el centro. Hacemos lo mismo con estos de aquí y con estos de aquí. Ahora tenemos que eliminar lo que nos sobra, que en este caso es esta cara de este diente y esta cara de este diente. Para ello, pues yo selecciono este vértice de aquí y pulsando Shift Alt y el botón derecho me selecciona todos los de la curva. Deseleccionamos este porque lo necesitamos y forma parte también de esta cara. X para eliminar y seleccionamos vértices. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Y ya tenemos nuestra cara como la necesitamos. Seleccionamos todo, le damos a Remover vértices. Igual había. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la cara superior, que va a ser proporcional, hay que escalarla. Para ello, nos vamos a venir aquí, otra vez a la calculadora, vamos a copiar el valor H. Vamos a salir de este modo. Vamos a salir al modo de objeto pulsando la tecla tabulador. Nos venimos al panel del cursor 3D y modificamos la Z. Tenemos que comprobar que las otras dos están en cero. Y modificamos la Z con el valor de la H que hemos copiado. Y vemos cómo se ha situado el cursor aquí arriba. Aprovechamos y aquí a la izquierda, en la parte de herramientas, les decimos que ahora el origen va a estar en el cursor 3D. Una vez hecho esto, volvemos a nuestro modo de edición pulsando tabulador. Vemos que está seleccionado todo. Lo duplicamos, Shift D, a la vez que lo escalamos pulsando la S. Y se me ha olvidado copiar. Vamos a darle escape. Antes de ello, había que haber copiado el factor de escala. Lo copiamos. Venimos aquí y ahora sí. Duplicamos, con la S escalamos y ahora pegamos el factor de escala con Control V y le damos a Enter. Seleccionamos todo, lo duplicamos con Shift D y pulsamos Enter. Ahora, tal y como está así, le damos a W para abrir el menú de especial y le vamos a dar a esta opción de aquí. Esto nos va a hacer, nos va a cerrar la nube de puntos, nos va a crear las caras. Si no las veis, pulsáis Z y podéis verlas. Ya tenemos lo que sería un diente de nuestro piñón. Lo siguiente que vamos a tener que hacer será duplicarlo para tener todos los dientes de nuestro piñón formados. Antes de eso, hay que eliminar tres caras que no necesitamos para ello. Así que las seleccionamos y las eliminamos. Cuidado en este punto, hay que darle a eliminar caras no vértices. Una vez eliminadas, seleccionamos todo y pulsando y, bueno, pues duplicamos Shift D, rotamos con respecto al Z y ya hemos calculado antes que nuestros dientes están desfasados 24 grados. Así que lo ponemos. Para no repetir esto 15 veces, porque tenemos 15 dientes, lo que vamos a hacer es seleccionar todo, duplicarlo, rotarlo con respecto al eje Z, el doble de los grados que ya hemos metido. Es decir, si ya hemos metido 24, ahora metemos 48 y pulsamos Enter y vamos a repetir esta operación hasta que nuestra corona esté completa. Bueno, nuestra piñón, en este caso. Ya tenemos todos los dientes de nuestro piñón listos. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a quitar los puntos dobles que puedan haber aparecido. Ahora hay que cerrar las caras del piñón. Para ello, yo voy a seleccionar los vértices, voy a deseleccionarlo. Y ahora vamos a seleccionar este círculo interior. Pulsando F, una vez estén seleccionados todos los vértices que no están cerrados, los cerramos. Lo mismo vamos a hacer con la cara de abajo. Yo selecciono un vértice pulsando Shift-Alt y en el botón derecho selecciono todos los demás. Y ahora, pulsando la tecla F, cierro la cara. Seleccionamos todo y pulsamos Control-N para recalcular las normales. De esta manera, ahora las caras están bien orientadas. Ya vemos como ya tenemos un engranaje biselado. Ya solo faltaría aplicar la rotación a los dientes. Bien, para mi diseño, yo voy a rotar la cara inferior con respecto a la superior, 20 grados. Para empezar a rotarlo, seleccionamos todo, pulsamos Control-R. Nos sale esta herramienta y desplazando la rueda del ratón vamos a obtener más cortes. Se recomienda en al menos 4 o 5 cortes para que sea más o menos continuo. Yo voy a realizar 4 para tenerlo en 4 partes. Ah, perdón, voy a hacer 4 cortes para tenerlo en 5 partes. Pulsamos Enter y ya nos ha hecho cortes uniformes en todo el engranaje. Deseleccionamos todo y ahora como tengo 5 partes y quiero rotarlo 20 grados, significa que cada corte tiene que ir desfasado con respecto al anterior 4 grados. Para ello, vamos a seleccionar cada corte utilizando la misma técnica de antes, Shift, Alt y botón derecho. Seleccionamos el corte y rotamos con respecto al eje Z 4 grados. Mi engranaje, el que he diseñado en Tor, no va en esta dirección, sino que va en la contraria. No pasa nada, vamos a borrarlo y vamos a poner estos grados en negativo. Así que introducimos menos 4. Hacemos lo mismo con el siguiente corte, metiéndole 8 grados en negativo. El siguiente serán menos 16 grados en negativo. Uy no, control Z. El siguiente serán 12 grados en negativo. El siguiente sí que serán menos 16 grados en negativo. Y por último, la cara inferior, para rotarla no podemos hacer lo mismo que hacemos antes, porque si lo hacemos solo se nos seleccionará la cara de un diente. Para seleccionar toda la cara inferior, vamos a darle a la herramienta de seleccionar caras. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta cara y esta cara. Y una vez lo tenemos, pulsamos Shift G y activamos la opción de Área. Una vez seleccionado todo, procedemos como hemos hecho antes, RZ menos 20 grados. Y de esta manera ya tenemos nuestro engranaje viselado. Podemos verlo mejor saliéndonos del modo edición al modo objeto. Y ya tenemos nuestro engranaje viselado con el desplazamiento también de los dientes en ángulo. Voy a hacer, para hacer el engranaje grande, la corona de engranajes, pues me voy a mover de capa. Para no pisar lo que ya tengo hecho. Y nada, voy a hacerlo de manera, se hace de la misma manera. En lugar de coger estas ecuaciones, se cogen estas de aquí abajo. Y los valores, en este caso, son los de la derecha de la tabla. Así que nada, aceleraré esta parte del vídeo. Y mostraré cuando ya tenga el engranaje hecho. Gracias. 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 Tenemos que hacer ahora la rotación de los dientes. ¿Y cuánto tenemos que rotarlo? Bien. Para hacer la rotación hay que, primero, saber cuál es la relación de nuestros engranajes. En este caso, nuestro engranaje con más dientes tiene dos veces más dientes que el otro. Es decir, nuestro piñón tiene 15 y el engranaje grande tiene 30. Esto significa que el engranaje grande tiene que tener la mitad de la rotación en los dientes. Por ello, si en el anterior teníamos desfasada esta cara con respecto a esta, 20 grados, en esta tendremos que tenerla 10. Además de tener que estar en el sentido inverso. Es decir, si en el piñón lo teníamos girando en sentido horario, en este tenemos que tenerlo girando en sentido antihorario. Pues vamos a ello. Volvemos a hacer los cortes. Tenemos que seleccionar la misma cantidad de cortes, que son 4, como habíamos hecho antes. Y bueno, esto es exactamente lo mismo. Dividiendo 10 entre 5 segmentos que tenemos, pues nos sale que cada uno tiene que estar desfasado con respecto a los anteriores dos grados. Esta vez en el sentido positivo. Y bueno, ya tendríamos nuestro plato de engranajes listo. Para juntarlos en la misma capa y ver que todo va bien, pulsamos la tecla M y lo movemos a la primera capa. Nos movemos a la primera capa y ya vemos que los dos están superpuestos. Para ver si realmente engranan y verlos superpuestos, lo que podemos hacer es seleccionar el plato de engranajes, pulsar Shift S, darle a Cursor to Selected, pinchar en el piñón, pulsar Shift S y decirle que la selección vaya al cursor. Vemos que se nos ha ido aquí abajo, ahora lo único que tenemos que hacer sería rotarlo, por ejemplo, en el eje X. Así que voy a rotarlo con respecto al eje X los 90 grados que necesita para engranar. Para ello RZ90. Lo único que nos faltaría es comprobar si realmente parece que engrana. En este caso la rotación no ha dejado bien posicionado el diente. Pero bueno, no pasa nada porque ahora podemos rotar este con respecto al eje Y haciendo RI y manualmente intentando ponerlo de tal manera que veamos si realmente puede engranarlo. Bueno, vemos que en efecto engranaría todo perfectamente y ya tendríamos el diseño de nuestro engranaje viserado con los dientes de manera helicoidal también.